Esta es una de las viviendas allanadas en la lotificación Sánchez Lozano en San Marcos. La policía realizó la verificación como parte del plan Casa Segura. Encontraron que este lugar fue usurpado por pandilleros quienes supuestamente también atemorizaban la zona. Han usurpado, estos son, de acuerdo a información que tenemos, que se destruyen. Pero la policía tiene a más comunidades en la mira en casos de usurpación. Podrían ser unas 15, 20. O sea, no necesariamente colonias, pueden ser comunidades que necesitan intervención policial. Así es de que nosotros vamos a continuar con esa actividad preventiva, independientemente de los efectos que pueda generarnos en los homicidios, porque sabemos que algunos de ellos pueden estar vinculados a este tipo de acción policial, pero independientemente nosotros lo vamos a hacer. El sector construcción asegura que, aunque no tienen cuantificado en qué porcentaje viviendas de proyectos habitacionales, han sido usurpados el tema causa preocupación. Usurpar es un tema delicadísimo. Todos los desarrolladores cada vez más vamos tomando en cuenta el tema de la delincuencia y tratar de generar proyectos cerrados precisamente para evitar el tema de las usurpaciones y cada vez dar más seguridad en las colonias o desarrolladores inmobiliarios que podemos construir. Desde hace tres semanas, la policía ha intensificado los procedimientos casa por casa. Con el más reciente en San Marcos, suman cuatro operativos que lleva a cabo la unidad Antipandías. Linda Rivera, TCC Noticias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.